Quisiera pedirte que siempre me quieras Que jamás en la vida te olvides de mí Que siempre me lleves prendida en tu pecho Con este recuerdo, con este recuerdo Que no ha de morir, que tú me ames mucho Como yo te amo Y que tú me beses con fuerza y calor Y que en tus recuerdos me recuerdes siempre Que nunca me saques, que nunca me saques De tu corazón Que tú me ames mucho Como yo te amo Y que tú me beses con fuerza y calor Y que en tus recuerdos me recuerdes siempre Que nunca me saques, que nunca me saques De tu corazón ¡Gracias!